¿Cuál es la idoneidad del terreno para albergar bosques de hayas en función de las características climáticas? Aunque el ejemplo que os muestro es muy específico, este tipo de técnica puede manejar cualquier tipo de variable sin mayor problema. La metodología que os voy a comentar es sólo una posible dentro de lo que se denomina modelos de idoneidad. Los modelos de idoneidad intentan asignar a cada celda del terreno en un modelo raster, en una capa raster, un valor de idoneidad entre 0 y 1, o entre 0 y 100, como queráis. 0 sería incompatible para una especie, para un uso o para cualquier tipo de característica, y 1 sería idóneo. Muchos valores van a estar por ciertas características entre 0 y 1, entre los dos extremos. Estas técnicas las hemos aplicado, como vamos a ver en la última diapositiva, para evaluar la idoneidad del terreno para contener ciertas especies forestales, e incluso con mapas de proyecciones climáticas para intentar hacer un modelo de previsión de qué pasará con los bosques en el futuro ante ciertos escenarios de cambio climático. Os voy a mostrar el esquema general del procedimiento. En este caso vamos a partir del mapa marcado con el número 1, donde se nos muestra en puntitos rojos, ahí pequeños porque la figura es muy pequeña, la presencia de una especie concreta. En este caso he usado el Aya, Fagosilvática, de presencia en Europa y parte de Asia. La especie lógicamente podría ser cualquier otra, como veremos también en un ejemplo al final. Vamos a intentar ver en primer lugar qué nicho climático tiene esta especie en la actualidad. Para ello, a la derecha tenéis un mapa de clima y vamos a trabajar con tres variables ambientales, que son tres variables climáticas. Precipitaciones de agosto, temperatura media de las mínimas de agosto también y temperatura media de las máximas del mismo mes. Normalmente trabajamos con muchas más variables, pero para hacer el ejemplo y el ejercicio en QGIS vamos a utilizar solamente estas tres. El siguiente paso va a ser combinar las presencias con estas variables para sacar las curvas que veis en el centro. Estas curvas muestran la probabilidad de presencia, a través de las frecuencias relativas, de la especie en cada una de los valores de las variables. Con estas curvas vamos a construir mapas de probabilidad de presencia, como el que vemos marcado con el número 5. Y finalmente vamos a combinar, en este caso, los tres mapas de probabilidad de presencia en un mapa general combinado multivariable, que nos va a dar la idoneidad del terreno para que contenga esta especie forestal. Empezamos con la variable dependiente, que es la presencia de la especie. He elegido Fagus silvática porque realmente fue la primera especie que modelicé hace muchísimos años y todavía tengo cierta querencia por ella. Fagus silvática es una especie, la única del género Fagus en Europa, que se distribuye en las zonas que podéis ver con los puntitos rojos. Estas zonas están sacadas del mapa forestal de España, un mapa que ha sido elaborado a escala 1.500 y a partir del cual hemos extraído aquellas cuadrículas, aquellas teselas o celdas, donde se ha constatado la presencia de haya. Podéis ver que la distribución es septentrional dentro de la península ibérica. Para aquellos que no sean de aquí y que no les suene demasiado, estas son zonas de clima predominantemente oceánico o atlántico. Es decir, precipitaciones relativamente abundantes, poca aridez y temperaturas bastante moderadas. Sin embargo, la asociación del alledo de las hayas con estas variables y sus valores solo lo vamos a ver cuando hagamos el análisis. Una cosa es que sepamos que las hayas son de climas oceánicos y otra cosa es que objetivamente, con un sistema de información geográfica, analicemos su distribución. Elaborado el mapa anterior a partir del mapa forestal de España, uniendo todas las hojas, etc., una operación que en sí es trabajosa pero es bastante rutinaria, pasamos a los mapas climáticos. Ya os he dicho antes que nosotros utilizamos realmente bastantes más variables, de hecho 36, porque usamos las precipitaciones mensuales y las temperaturas medias de las máximas y medias de las mínimas también de cada mes. La idea es que estas variables pueden actuar como factores limitantes en la distribución de la vegetación, de la especie en concreto que estamos estudiando. Eso solo lo vamos a saber cuando hagamos las correlaciones, las asociaciones entre presencia, ausencia y valores de diverso tipo. Estos mapas los elaboramos en mi grupo de investigación hace ya algunos años, precisamente para un proyecto que comentaré al final, y los estamos conservando para trabajar con ellos. Los mapas climáticos sabéis que se elaboran a partir de interpolaciones de estaciones meteorológicas. En España hay un par de miles de estaciones meteorológicas y en su momento la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos pasó los datos para trabajarlos. Estuvimos unos cuantos meses haciendo los mapas mediante Krigin, interpolación mediante Krigin, y un gradiente altitudinal por encima de las alturas a partir de las cuales ya no hay estaciones. Elaboramos varios miles de mapas porque hicimos un mapa de cada mes desde 1950 hasta el 2009, si no recuerdo mal, y a partir de ahí elaboramos las medias de 30 años. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con tres variables, dos temperaturas máximas y mínimas y precipitaciones, para el periodo 1961-1990, para las medias. Aquí tenemos la primera, que es la precipitación en agosto. En España agosto es el mes en el que menos llueve, es el mes estival donde hay mayor sequía, y otros análisis nos decían que era recomendable utilizar este mes como potencial factor limitante. Aquí vemos la clara diferencia entre los climas del norte y del sur. En muchas zonas del sur no llueve en agosto, de hecho no llueve en algún mes más, y en cambio en el norte lo normal es que llueva algo. La siguiente variable que puede actuar como limitante es la media de las máximas, también del mes de agosto, que es más o menos el más cálido del año, y también vemos que hay un contraste norte-sur bastante claro. Las zonas más rojas es donde las temperaturas medias de las máximas son más altas y, además, donde las precipitaciones son más bajas, con lo cual el estrés hídrico, la sequía, es muy intensa. Al norte no ocurre esta circunstancia. Finalmente, la temperatura media de las mínimas sigue una distribución un poco diferente. Aquí vemos que los valores máximos están en las costas del Mediterráneo. Y, bueno, pues puede actuar también como factor limitante, como vamos a intentar comprobar a continuación. Muchas veces las variables se meten sin análisis previos, a ver qué pasa. Hay técnicas suficientes que expulsan, eliminan las variables que no añaden ninguna información a la distribución de las plantas. Esas variables se eliminan en un primer paso y se trabaja con las que sí añaden información. Aunque este paso no lo he hecho, como os voy a comentar, porque tengo una aplicación independiente, he buscado cómo cruzar las presencias, los puntos de presencia o las celdas de presencia, con los diferentes valores de una variable cuantitativa. GRAS viene a rescatarnos y hay una orden específica que se llama r.stats que calcula varias cosas. Entre ellas, el número de celdas en las cuales hay combinaciones únicas entre dos variables. En este caso, la variable dependiente tiene dos valores, 0, 1, y la variable independiente, sea precipitación o temperaturas, tiene un rango de valores mucho más amplio. Esto funciona de la siguiente manera. En lo que tengo enmarcado en rojo arriba a la izquierda, el nombre del mapa raster de entrada, en realidad, cuando pinchas en el cuadradito de la derecha, se te despliegan todas las capas que tengas en el panel de capas y eliges las que quieras cruzar. Normalmente van a ser dos, porque va a hacer combinaciones de valores únicos y, si metemos tres, pues va a ser un poco más complicado de interpretar la salida. En este caso, metería la presencia o ausencia del alledo con una de las variables climáticas. En el siguiente recuadro, el número de subrangos es, en realidad, el número de clases en las cuales quieres dividir la variable independiente, precipitación o temperaturas. Lo que va a hacer el programa es que, si le metes 50 o 5 o 10, va a dividir el rango de variación de esa variable en ese número de clases. Es decir, si queremos un rango de clase amplio, meteremos ahí un número pequeño. Y si queremos un rango de clase estrecho y, por lo tanto, mucha discriminación en cuanto a valores, meteremos un número grande. A continuación, viene un buen número de opciones. Yo he marcado imprimir recuento de celdas, porque es lo que me interesa. Saber cuántas celdas de presencia o de ausencia están en cada clase de la variable independiente. Y, finalmente, lo de suprimir la codificación de cualquier nulo, etc., lo hago porque así elimino un montón de datos que no me interesan. En este mapa, en esta zona que estamos trabajando, mucha zona es de mar y ahí los valores son nulos. Eso no me interesa para nada, porque ni va a haber alledo ni no va a haber alledo. Es decir, no puede contarse como territorio en el cual el alledo está ausente porque es mar y no añadiría nada al modelo. Y, arriba a la derecha, tenemos la ubicación de la orden en Grass Raster, en ese menú. Este es un ejemplo del fichero de salida. Genera un fichero HTML que debemos copiar y pegar en un fichero de texto. Fijaros, por ejemplo, en la primera línea de ese fichero que pone 0, 133.28, 136, 2. Bien, el 0 es la ausencia de alledo. El 133.28 a 136 es el rango de clase que ha establecido el programa en función del número de clases que le hemos metido. Y el 2 es el número de celdas que están en esta combinación de categorías. Tenemos que contar con que los datos nos van a salir desordenados, tal como vemos ahí. Tanto en la variable dependiente, 0, 1, 1, 0, no tiene un orden concreto, como en los rangos de las variaciones, en los rangos de la variable independiente. Esto aconseja, por tanto, exportar esto a una hoja de cálculo, como pueda ser Excel, y ahí ordenarlo para tener un poco una idea de qué es lo que está pasando. Por tanto, en la columna 1 vamos a tener dos valores, 0 ausencia, 1 presencia. En las siguientes dos columnas o dos datos vamos a tener el límite de clase inferior y el límite de clase superior. Y en la última columna, digamos la cuarta, vamos a tener la frecuencia absoluta de las celdas que coinciden en esa combinación de valores. A partir de la hoja Excel, eso no lo voy a poner aquí, pero bueno, supongo que lo haréis sin excesivo problema, podemos sacar la probabilidad de presencia en cada clase de valores de la variable independiente. Eso se hace a partir de la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia relativa la utilizamos como estimador de la probabilidad de presencia. Aquí tenemos lo que nos sale, la curva que nos sale, el gráfico de los resultados para la precipitación de agosto. Lo que podemos ver es que el alledo está presente especialmente a partir de dos litros de precipitación en agosto, dos litros por metro cuadrado. Vemos, por tanto, que a partir de esta precipitación la presencia aumenta rápidamente y cuando estamos ya por los 8, 10, 12 litros, el 60% prácticamente de las celdas ya contiene alledo. En el caso de la temperatura media de las máximas de agosto, la curva es diferente, pero vemos que actúa como factor limitante cuando las temperaturas superan un cierto rango. A partir de cierto momento, la presencia cae en picado, el alledo prácticamente desaparece. Y con las temperaturas mínimas pasa algo parecido. Desaparece a partir de unas temperaturas suficientemente altas, aunque al principio las temperaturas muy bajas también son un factor limitante, aunque con menos intensidad. Es decir, con estos tres mapas podemos definir una especie de nicho climático dentro del cual el alledo se presenta con frecuencias relativas. Este nicho climático lo que vamos a hacer es extenderlo a la totalidad del territorio, a ver qué es lo que ocurre. El motivo de extenderlo es porque el alledo no está en todos los sitios donde puede estar. En la península ibérica se lleva talando bosques unos miles de años, con lo cual el área potencial del alledo, el área en la cual podría estar este árbol, es mucho más extensa del área en la cual realmente está. Desde el punto de vista climático, hemos caracterizado las presencias actuales, con lo cual, si hay zonas con los mismos valores de variables, esas zonas serían potenciales del alledo, aunque en este momento, típicamente, estén formadas por prados y pastos, que es lo característico como etapa de sustitución del alledo cuando el hombre interviene talando el bosque. Para transformar los valores de precipitaciones y temperaturas en probabilidades, necesitamos usar estas curvas y transformarlas a una tabla de reclasificación. Las tablas de reclasificación son ficheros de texto que tienen una sintaxis concreta. En QGIS se puede hacer en un par de sitios. Saga es uno, lo que pasa que no he conseguido que funcione especialmente bien. Me da fallos. Y he utilizado, finalmente, como casi siempre, GRAS. La ventaja de GRAS es que permite trabajar con ficheros de texto que, una vez que grabas, puedes reutilizar, mientras que las otras formas tienes que teclear cada vez que haces una reclasificación los valores, los límites de clase y el valor de reclasificación. Y eso no nos interesa nada. Aquí tenéis un ejemplo de tabla de reclasificación para la precipitación. Lo que quiere decir es que entre 0 y 10 para la precipitación, la probabilidad de presencia es 0,01. Entre 10 y 20, 0,02. Y así sucesivamente. Esto es lo mismo para las temperaturas medias de las mínimas. Daros cuenta que esto hay que hacerlo a mano, lamentablemente. Lleva un rato. Pero bueno, una vez que está hecho, se graba en un fichero .txt y ya lo tenemos disponible. Y, finalmente, esta es la tabla para las temperaturas medias de las máximas de agosto. ¿Cómo se utilizan estas tablas para reclasificar las capas raster originales de las variables climáticas? Pues con la orden de GRAS en el menú raster r.reclass. Es la única forma, como os comentaba, de reclasificar que permite leer las reglas de reclasificación en tablas previas grabadas como ficheros de texto. Aún así, esto tiene algún problemilla. No es todo tan fácil. Hay dos cosas que se descubren leyendo los manuales y viendo qué es lo que sale y por qué sale mal. Que son los problemas que os pongo a la izquierda. Primero, la capa de salida es obligatoriamente de tipo byte. Es decir, sólo puede almacenar números enteros entre 0 y 255. Sí es más importante que la capa de entrada tiene que ser obligatoriamente de números enteros. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto está pensado para categorías, no para reclasificar variables cuantitativas. ¿Esto qué nos supone? Pues supone que si tenemos 17,3 grados de temperatura en un sitio, no podemos poner 17,3. Y tenemos que optar por una de estas dos estrategias. Uno, redondear y por ejemplo poner 17 grados y olvidarnos de los decimales. Y otra, multiplicar por 10 las temperaturas y poner 173. Es decir, trabajar en décimas de grado. En mi grupo lo hacemos siempre así, de esta última manera. Tanto en las precipitaciones como en las temperaturas trabajamos en unidades por 10. Eso hay que saberlo, claro, porque si no vas a estar trabajando con temperaturas de 150 grados en un sitio, cosa que carece de sentido. Como las salidas van a ser tipo byte, no podemos poner valores como por ejemplo 0,48 de probabilidad. Entonces vamos a usar las probabilidades multiplicadas por 100, 48. Es decir, variables independientes enteras. Hacemos lo que haga falta, o redondear o multiplicar por un factor que nos lo convierta en enteros. Y probabilidades de salida, en vez de en tanto por 100, en números enteros. Con lo cual multiplicamos esas probabilidades por 100. La reclasificación con la orden r.reclass es inmediata, no tiene ningún problema. Si la tabla está bien escrita. Y nos genera resultados como este. Este es el mapa de probabilidad de presencia para la precipitación en agosto. Aquí lo he dividido en 5 clases de salida. Idóneo, adecuado, indiferente, inadecuado e incompatible. Aún así, a pesar de esta leyenda, lo que tiene dentro en cada celda es el valor de probabilidad multiplicado por 100. Es decir, un valor entre 0 y 100. Aquí vemos, como era previsible vista la distribución del alledo, que las zonas idóneas están al norte. Y que las zonas incompatibles corresponden con los climas no oceánicos, con los climas mediterranos de la península ibérica. Y es lo que está pintado en color azul. En el mapa correspondiente a probabilidad de presencia de la temperatura media de las máximas de agosto, tenemos algo similar. En este caso, todo el norte es idóneo. Y, adecuado, en naranja, se mete bastante en la zona al sur de la cordillera cantábrica. Aún así, toda la parte sur, prácticamente toda, menos las sierras más elevadas de Andalucía, son incompatibles. Y, finalmente, las mínimas son menos limitantes. Se admite el alledo es capaz de estar en zonas con unos rangos de variación bastante mayores. Y aquí tenemos el mapa resulta. ¿Cómo se combinan los tres mapas? Hay varias formas de hacerlo. Aquí, como es un ejemplo de demostración, he elegido una de las simples, que es multiplicar las probabilidades. El sistema es coger la calculadora raster y multiplicar el primer mapa por el segundo y por el tercero, acordándonos de dividir entre 100, porque tenemos las probabilidades multiplicadas por 100. Entonces, la expresión es como la que os aparece aquí en pantalla, con la calculadora raster, y el resultado que sale de aquí es el siguiente. Aquí, como en el caso anterior, como en el caso de probabilidades, el modelo de idoneidad lo he dividido en cinco clases. Idóneo, adecuado, indiferente, inadecuado e incompatible. Nos han desaparecido todas las zonas del sur que eran compatibles debido a las temperaturas mínimas, porque con el resto de variables en esas zonas no puede ser. Y aquí tenemos que las zonas idóneas, que son a las que tenemos que prestar especial atención, porque son aquellas que tienen un nicho climático muy bueno para la presencia del alledo, de acuerdo con su distribución actual, están en rojo. ¿Para qué vale esto? Pues valdría, por ejemplo, y así lo hemos usado en una zona del norte en Cantabria, para orientar sobre la vegetación potencial y las repoblaciones que se pudieran hacer en cada lugar. Si tú le dices qué especie es más probable que sobreviva en un sitio, pues la repoblación forestal, la planificación, puede tener eso en cuenta para aumentar la probabilidad de éxito de esas plantaciones. Aquí tenemos un ejemplo ampliado del modelo de idoneidad arriba y abajo de la presencia real de alledo, de acuerdo con el mapa forestal de España, y vemos que encajan razonablemente bien. Las zonas donde ahora no hay alledo, pero podría haberlo por sus condiciones climáticas, se llaman zonas potenciales. Y termino con dos ejemplos de publicaciones que hemos hecho. A la izquierda tenéis la portada de un libro que podréis encontrar por internet en PDF, sin problema ninguno, porque es gratuito, sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la biodiversidad española. A mi grupo nos tocó el volumen 2, que es sobre flora y vegetación. El volumen 1 es sobre fauna. En este libro, son unas 300 páginas más o menos, analizamos especie por especie, especies forestales, hasta 75 si no recuerdo mal, cuál es la distribución actual, cuál es la distribución potencial actual, que es lo que acabamos de hacer en esta pequeña práctica, cuáles son las zonas idóneas en el futuro, entendido ese futuro como una serie de mapas climáticos elaborados a partir de ciertos modelos de cambio climático y de escenarios. Hecho esto, exportamos la metodología a otras zonas, y a la derecha tenéis una referencia a una publicación en la revista Mapping, que también podéis encontrar por internet sin ningún problema. Utilizamos también una serie de escenarios de cambio climático y evaluamos, como en la publicación anterior, las diferencias en superficies que actualmente están ocupadas y que dejarán de ser idóneas, o al revés, que actualmente no son idóneas, pero podrían serlo en el futuro, de acuerdo con el cambio climático. Os animo a echar un vistazo a estas publicaciones, si os interesan, para ver un poquito mejor cuál es la metodología que realmente hemos aplicado. Os comentaré, para terminar, que hay muchas técnicas estadísticas, algún trabajo tenemos comparativo entre ellas, a la hora de hacer modelos de idoneidad. A nosotros nos gusta utilizar una técnica que se llama Maxent, de máxima entropía, pero hemos utilizado muchas otras. En estos momentos, en la aplicación R estadística, hay muchos métodos disponibles, y como R es gratuito y de código abierto, pues es un recurso interesante, aunque sea un poquito difícil de manejar. Maxent, por su parte, tiene una aplicación propia, que es gratuita también y que es mucho más cómoda, aparte de automatizable, porque está escrito en Java y tú puedes hacer ficheros batch, ficheros que llamen una y otra vez a diferentes especies y a diferentes capas climáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!